Para integrar las aplicaciones Java con los sistemas SAP necesitamos utilizar la librería que SAP ha publicado con el nombre SAP Java Connector. En el motor de búsqueda Google buscamos por SAP JCO y veremos las entradas. La primera es support.sap.com con SAP Java Connector, la librería que nos interesa, librería publicada por SAP que se puede descargar si accedemos a esta URL con un usuario de tipo S. En este caso no me solicita el certificado, el usuario, la contraseña ya que previamente he entrado en esta web y he realizado el logon con el usuario que tengo de tipo S. Donde podemos ver en Download SAP Java Connector, en este caso con la versión 3.1 SDK. Dependiendo del sistema operativo donde se va a utilizar la aplicación Java, es la librería que tenemos que descargar. En este caso estoy utilizando el mismo sistema, el Windows con la arquitectura 64 bits para descargar este fichero en los entornos donde se va a ejecutar la aplicación. Desde el sistema Linux o Unix o cualquier tipo de sistema operativo o Oracle. Podemos descargar estas librerías cuando el proyecto va a llegar a producción para que todo funcione correctamente. Una vez que descargamos se descarga un zip que lo tenemos ya en la parte derecha en esta carpeta que es este nombre del zip, dentro del zip tenemos otro archivo de tipo zip que también se debe desarchivar donde encontramos realmente el SAP JCO 3.hard, la librería que nos interesa. También el DLL que tenemos que tener en el sistema operativo, en la carpeta System32 de Windows. Y junto con esto algunos ejemplos y alguna documentación relacionada con este tipo de integración. Recuerda que si está ejecutando la aplicación desde un sistema Windows, una vez que ha desarchivado el archivo en este caso si volvemos en la carpeta donde lo tengo ya desarchivado podemos observar como el nombre o el fichero SAP JCO 3.dll debe existir o lo tenemos que copiar también en la carpeta System32 de Windows. Con F2 copiamos el nombre, CTRL-C y nos dirigimos en el disco local C. En Windows, en System32 donde también he copiado este archivo para que funcione correctamente la ejecución de las aplicaciones Java. En System32 observamos que ya tenemos el fichero copiado desde la librería que hemos descargado. Estos son los pasos que hay que realizar. Primero hay que descargar la librería si dispone de un usuario de tipo S. Si no dispone de un usuario de tipo S, en la estructura del curso también puede encontrar y descargar el archivo con la librería correspondiente. Y una vez descargado y desarchivado el tipo SIP, debe copiar el SAP JCO 3.dll en Windows System32. Y en la siguiente clase veremos cómo incorporar el .hard en un proyecto de tipo Java. Gracias. 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 Gracias.